La pregunta es ¿cuál es el origen? ¿Dónde está escrito que por razones de Brit Milá que se hizo Ishmael existe el mérito aparente de que sus descendientes pueden asentarse y tienen pertenencia de asentarse temporalmente en Israel hasta la llegada del Mashiach Esrat Hashem y Baraj en nuestros días? Seguro, está dentro de la pregunta, está en interrogación, que no tienen mérito de herencia, pero tienen mérito de asentarse temporalmente. La respuesta es, eso está escrito muy largo para decirlo ahora, pero eso está escrito en el Zohar, en la Parashat Voh. En nuestros días, no es por esa razón, en nuestros días es por abono teño a rapín, por nuestros grandes pecados, ellos pueden, tienen y pueden y pueden hacernos daño y pueden asentarse ahí. Y a nosotros nos cuesta, ¿por qué? Por nuestros pecados, el Amalek, el Yetzel Adá, está ahí. Y si vemos los sitios, la tumba de los patriarcas, en Jebrón, en Shechem, la tumba de Yosef, en Belén, la tumba de Rahel, la montaña del templo, nada está en posesión del Estado de Israel hoy en día. No sé si es por nuestros méritos, no sé si es por nuestros pecados, no sé por qué no le damos importancia, no sé por qué. Pero esa es la razón, porque ellos tienen ajizá, tienen cierta, están en poder de ellos. Y solamente por eso, por nuestros pecados. El momento que nosotros hagamos Teshuva, ya todo da una vuelta de 180 grados y se arregla toda la situación. Gracias. 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 Gracias.